Bienvenidos al segmento deportivo con ustedes Iván Zavala para hablar del acontecer nacional y del mundo de la liga profesional en Nicaragua, asimismo toda la actividad en el fútbol y el baloncesto a continuación en los deportes. León quedó a un triunfo de coronarse campeón de la liga profesional nicaragüense al arrebatarle el partido a los Tigres de Chinandega con score de 5 carreras por 4. Carlos Teller con una sólida labor de 7 entradas, 5 imparables, una carrera que fue cuadrangular de Luis Allen y 5 ponches. Estaba guiando a los Tigres al empate en la serie, el juego estaba 4 carreras por una y en el último chance los Leones despertaron con 4 carreras. Sencillo de Renato Morales trajo al plato a William Vásquez para acercarse 4 carreras a 2 y con 2 corredores en circulación el emergente Emmanuel Mesa se voló la cerca por el centerfield. Con la complicidad del jardinero de los Tigres, Ismael Munguía, a quien la bola le dio en el guante y se fue al otro lado de la barda. Todo esto frente al relevista Wilber Bucardo quien cargó con la derrota. El ganador fue Onassis y Red en relevo y Jorge Bucardo se apuntó juego salvado. Este miércoles desde las 6 de la tarde León busca coronarse campeón de la liga profesional en su propio estadio, mientras que los Tigres buscan ganar a domicilio para extender la serie a un sexto juego. El Real Madrid enfrenta este miércoles a Leganés en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Encuentro meramente de trámite para los merengues, que ganaron 3 a 0 el partido de ida, así que se esperan no tengan problemas para clasificar a la siguiente ronda. Mientras tanto el Barcelona recibe a Levante este jueves, en el partido de vuelta de los octavos de final. En la ida, el Levante ganó 2 a 1, por lo que los culés están obligados a remontar la eliminatoria para seguir con vida en este torneo. El tetracampeón del mundo nicaragüense Román Chocolatito González está a la expectativa de su posible retorno en este 2019. Ya está en proceso de recuperación tras una lesión en la rodilla derecha, y a la vez pensando en Kalib Jafay, el campeón mundial de las 115 libras de la AMB. De concretarse las negociaciones para este combate podría realizarse entre mayo y junio de este año. Sin embargo, aún no hay nada seguro. A pesar de la ausencia de LeBron James por lesión, los Lakers de Los Ángeles continúan cosechando éxitos en la NBA. Esta vez ganaron 107 a 100 frente a los Bulls de Chicago. Bull con 19 puntos, Cosma e Ingram también con 16 unidades. Aportaron al triunfo 24 de los Lakers por 21 derrota, mientras que Chicago encajó su revés 34 por 10 victorias. Les acompañó en los deportes Iván Zavala.